Que no te quede ninguno Una forma como estas ninguna Una forma como frulas ninguna Oh, ¿esto es lo que suena? Oh, cuidado, tiene un arma Tranquilos, es un encendedor ¿Cuánto combustible líquido puedo llevar? Y antes de responder, recuerde que soy una celebridad ¿Por qué no surtes el comedero de aves? Sí, dinos qué tenemos que hacer para conseguir unas semillas Sí, no vas a adivinar quién está aquí Fue Jack Horseman Bueno, está un poco más gordo, pero es definitivamente él Está relinchada, camarada ¿No le ha agrado a la gente? ¿De qué estábamos hablando? Todo mundo quiere arruinarme porque soy famoso Y tengo la cabeza en los hombros O-F-E-E-M Sí, soy yo, desde la pantalla de televisión a tu odiosa vida ¡Candrucacio! Hola, soy... Pero qué... Mi libro salga pronto, así la gente tendrá... ¡Ay, llama a la puerta! No me respetas lo suficiente para tener un bebé No, nunca dije eso explícitamente Ay, ¿no es el bebé más lindo que has visto? ¿Qué? 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 No, no, no Creo que tienes un problema grave de drogas La única droga que necesito es caballo Chicos, chicos, ¿qué hacen?